Ahí les va esta bonita rola al estilo Correlio M para todos ustedes, allá por Ciudad de Albu Michoacán, allá, espero que les guste y sea su presente y agrado, ahí para toda la gente allá por Chicago, allá por California, no se olviden, ya que estemos lejos, los quiero mucho, y esto dice, así, también para ahí, para mi amigo Lalo aquí en Indianapolis, a mi amigo Carlos también por ahí, échale, Carlos. Se vale llorar. Que Dios te perdone, lo que hiciste a mi triste vida. Que al fin, con tu ausencia, por el mundo, has perdido. Que puedo decirte, si no fuiste mi único anhelo, y no habré consuelo, por toda una eternidad. Que hiciste en mi alma, a tu yo, más te adoraba. Con odio y despegación, me paraste, de lo que te amaba. Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte. Por ti sufrió tanto, el vacío grande, cruen dolor. ¿Qué hizo de mi ánimo? Cuando yo más te adoraba Con odio y desgraciado Me paraste lo que te amaba Amorcito santo Sé que lo única Volveré a verte Por ti sufro tanto El más grande y cruel dolor